La co-white shoes, la ca-ca-de-lac, yeah, the boys at the end of the day Yo si era bien clavado como que en ese momento, pues ya como del 2000 para acá, ¿no? Era como que súper clavado para todo ese pedo, ¿no? Y justo pasaba eso, ¿no? Era como, tenía cierto grado de pretensión al chile, todavía, ¿no? Lo mamó, no se quita nunca, ¿no? Entonces, pero tenía cierto grado de pretensión, güey Y en este grado de pretensión era justo, voy a buscar cosas más pesadas, güey, para escuchar cosas más pesadas Y al chile no mames, me costaba trabajo digerirlas, ¿no? Incluso ya te lo había contado la semana pasada, güey, que era como de, en algún momento, güey, me compro dos, tres discos de Scatalites, ¿no? Me acuerdo que ahora son de mis discos favoritos, ¿no? El Ball of Fire y un par de discos más, ¿no? Me acuerdo mucho, me acuerdo mucho del Ball of Fire, que es un pinche discaso, ¿no? Este, el Núcleos of Skat también, ¿no? Era como, este, como, como un discaso para mí, güey Bueno, pero en ese momento, no, güey, yo me compro esos discos, güey, y no mames, güey, me daban un putero de sueño, güey Al chile, güey, pues estaba, estaba acostumbrado a escuchar este, Escafusión Mexicano, güey, de repente me meten en esas cosas, estaba cabrón, ¿no? Y me pasa lo mismo con el reggae, ¿no? O sea, yo, yo me acuerdo tan solo, uno de los primeros discos que le compro a Israel, a Rosas Es, este, eh, uno de Peter Brooks, güey, que se llama Rejoice, güey, es un pinche discaso, y Peter Brooks es un pinche genio, ¿no? Y, y le compro ese disco, y fue así como de, no mames, me da un chingo de sueño, ¿no? O sea, güey, tampoco tenía uno la, la pinche capacidad, güey, de, a veces, de entender o de mencionar, ¿no? Pero pues como andaba en la movidita y con la banda, pues ya más o menos, ¿no? Me acordé de eso, ahorita que lo comentaste, y me acordé también como de esta onda del skinhead, y por ejemplo, nada más como anécdota, ¿no? Es como, yo, yo había escuchado un par de canciones de Decibelios, güey Nada más, ¿no? Había escuchado Ningún Hombre de Mujer y Sangre Dorada, güey, ¿no? Y, y las dos eran como pinches rolones, ¿no? Y Sangre Dorada era una de mis canciones favoritas, ¿no? Entonces, este, justo en CCH, güey, en la explanada, un güey ponía un puestecito de discos piratas, güey Con, con portada en copia en blanco y negro, güey Este, voy a leer un comentario, güey, porque luego se me olvida De Ricardo Ángel Tomás, que se me acordé de esos tiempos en la Sante y en Tepito Aprendí más de música del estilo que en el Chopin Eh, sí, es cierto, ¿no? Siempre había, acá en Los Reyes había, en Acatitla siempre ha habido banda que vende música, ¿no? Acá, acá en el barrio casi no, casi no había un par de puestecitos, pero ya Sí, 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 sí Gracias por ver el video